Señor, levantamos nuestras manos delante de tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitada de tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitada de tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Porque soy una oveja Oveja de tu prado Oveja de tu prado Necesitada de tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Ven y tómame en tus brazos 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 Porque solo tú me sabes consolar Porque solo tú me sabes consolar Porque solo tú, solo tú Porque solo tú me sabes consolar Quiero tocar el borde de él Y desprender de ti mi luz Y desprender de ti mi luz Quiero tocar el borde de tu borde Y desprender de ti mi luz Quiero tocar el borde de tu borde Y desprender de ti mi luz Y desprender de ti mi luz Quiero tocar el borde de tu borde de tu borde Y desprender de ti mi luz Quiero ser limpio Y vivir en santidad Quiero ser limpio Para ti Quiero ser limpio Y desprender de tu borde de tu borde de tu borde de tu borde Y desprender de ti mi luz Y desprender de ti mi luz Quiero tocar el borde de tu manto Y desprender de ti mi luz Quiero tocar el borde de tu manto Y desprender de ti mi luz Desprender de ti mi luz Quiero tocar el borde de tu manto Y desprender de ti mi luz Quiero ser libre Vivir en santidad Quiero ser limpio para ti Quiero ser limpio Vivir en santidad Quiero ser limpio para ti Vivir en santidad Quiero ser limpio para ti Y desprender de ti mi luz Quiero ser limpio para ti Para mí, nadie como tú, Señor, nadie como tú. Mi Dios, nadie solo para mí irá, en mí, nadie en tu amor. Nadie como tú, Señor, nadie como tú. Mi Dios, nadie solo para mí irá, en mí, nadie en tu amor. Nadie como tú. Levanta tus manos y adora al Señor en esta hora, porque eres grande, no hay nadie como él. Levanta tus manos y adora al Señor en esta hora, porque eres grande, no hay nadie como tú. Levanta tus manos y adora al Señor en esta hora, porque eres grande, no hay nadie como tú. Mi Dios, grandes son tus maravillas, en mí, nadie en tu amor. Levanta tus manos y adora al Señor en esta hora, porque eres grande, no hay nadie como tú. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres digno, sí. Tú eres el signo de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, mi Dios. Gloria, Señor. Gloria, Señor, aleluya. Gloria, Dios, aleluya. Adoramos tu nombre. Vamos a alabar, Señor, vamos a alabar tu nombre en esta hora. Gloria, Señor, aleluya. Adoramos tu nombre en esta hora. 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 Para llevar el fuego. Así liberla de todo en esta hora. Adoramos tu nombre en esta hora. Adoramos tu nombre en esta hora. Para llevar el fuego va a llamar, ¡Gracias! 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 Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Siga alabando al Señor. Síganle adorando en esta hora. Aleluya, aleluya. Él nos hizo libres para cantarte. Él nos hizo libres para adorarte. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos a Él toda la gloria, toda la honra. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al Señor. Una vez más, Dios bendiga a todos los que estamos en la casa del Señor. Aleluya. Dios bendiga a todos los que nos escuchan desde los hogares. Gloria al Señor. Los que nos miran a través de los medios. Aleluya. Saludamos a los pastores de República Dominicana que están conectados ahí. Gloria al Señor. La pastora Andri. Dios les bendiga. Y a todos los que están conectados a través de los medios. Dios les bendiga. Amados hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a dar paso a la palabra del Señor. Aleluya. Estamos, ¿verdad? Deseosos de oír esa palabra en esta hora. Y vamos a dejar al pastor con todos nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Dios nos bendiga, amados. Gloria. El Señor nos continúa bendiciendo en esta maravillosa tarde. Aleluya. Tarde hermosa que nos ha regalado el Señor. Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Cuando iniciamos en este lugar a dar el primer servicio el 31 de mayo. No sé cuánto se acuerda. Amén. Gloria al Señor. En una tarde parecida a esta. Un poquito el sol más candente, ¿verdad? Porque era a las 5 de la tarde. Gloria al Señor. Y en ese tiempo, pues, anochecía como a las 9. Amén. Gloria al Señor. Y el sol estaba todavía un poco fuerte. Adorado sea Dios. Aleluya. Y un día como hoy. Amén. Gloria al Señor. Pues, el Señor nos da la oportunidad una vez más de estar aquí en este día. Gloria al Señor. Cuatro meses después, básicamente, más de cuatro meses dando los cultos aquí en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Parece que fue ayer. Quisiéramos continuar aquí. Amén. Gloria al Señor. Pero hay tiempos los cuales hay que aprovechar. Amén. Porque el tiempo no retrocede, hermano. El tiempo no se detiene. Amén. Gloria al Señor. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Estos días ha habido lluvia. Amén. Gloria al Señor. Han habido momentos difíciles. Pero gracias a Dios, de forma ininterrumpida, el Señor nos ha permitido dar los cultos aquí. Amén. Maravilloso es Dios. Así que, ¿cuánto damos gloria y honra al Señor? Por esa bendición, amados. Amén. Maravilloso es Dios. Aleluya. Queremos saludar las visitas. Amén. Gloria al Señor. Está en medio nuestro Elena Espinosa, de México. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a Elena, desde México. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a Elena, aleluya. Dios bendiga a Elena, aleluya o más bien. De México, gloria al Señor, pues está aquí con nosotros. Así que el Señor le bendiga de manera especial. Dios bendiga también a Ulises, del Salvador. Amén. Gloria al Señor. Son vidas que están aquí entre nosotros en este día. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Si están en su vehículo o en un lugar donde, verdad, no pueda tener contacto visual con ellos. Pero si me escuchan. Así que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga también a Evelyn, del Salvador. Amén. Maravilloso es Dios. Esto es un congreso, hermano. Gloria al Señor. Tenemos vidas de diferentes partes del mundo. Maravilloso nuestro Dios. A Dios damos gloria, honra y alabanza. También Dios bendiga a Mishael, del Salvador. Amén. Maravilloso es Dios. A Brian, del Salvador. A Alex. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga a Alex. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos, hermanos. El Señor nos guarde y nos ayude. Queremos saludar también a aquellos que están a través de los medios. Amén. A los pastores de República Dominicana y de cualquier parte del mundo. Amén. Que el Señor les bendiga de manera especial. Y sabemos que están orando por nosotros para que Dios, en su misericordia, haga su obra en este lugar. Amén. Usted y yo somos vasijas en las manos del Señor. Y queremos obedecer al llamado de Dios, a la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Maravilloso es Dios. Así que, amados, pues en esta maravillosa hora, quiero recordarle, antes de empezar a predicar, amén, o anunciarle que se está distribuyendo una pequeña hoja, amén, la cual usted, por favor, debe llenar aquellos hermanos. Gloria al Señor de la iglesia, a aquellas vidas que están llegando y están congregándose con nosotros, le anunciamos que en el día de hoy, este será el último culto en este tiempo que estaremos llevando acá afuera. Amén. Ya el clima, pues, empezó a descender la temperatura y no queremos exponer los hermanos, amén, a que se enfermen. Gloria al Señor. Por tal razón, pues, vamos a dar dos cultos los domingos con el propósito de que usted pueda asistir y podamos guardar el distanciamiento. Amén. Gloria al Señor. Señor, esa es la razón por la cual se debe llenar la hoja, porque en la hoja usted va a identificar el horario al cual va a asistir. Vamos a dar cultos de cinco de la tarde a seis y otro de seis y media a siete y media. Amén. Gloria al Señor. Usted va a elegir ahí. También está la opción de que si usted elige el horario de cinco a seis, puede poner en un espacio que señalamos. Dios, si usted estaría dispuesto a que se le cambie el horario en vez de cinco a seis, de seis y media a siete, puesto que si el espacio de cinco a seis se nos llena, aquellos que estén dispuestos a que le cambiemos el horario, pues, le vamos a estar llamando, comunicándole. Amén. Que su horario sería, entonces, de seis y media a siete y media, con el propósito que todos podamos asistir a la casa de Dios. Dios, hoy más que nunca debemos acercarnos al Señor, debemos consagrar nuestra vida al Señor. Amén. Y si Dios nos ha librado hasta aquí, yo creo que Él nos va a seguir librando. Hay algunos, amén. Gloria al Señor, que no han sido librados del horno de fuego, pero Dios lo ha librado del fuego del horno en esta pandemia. Así que damos gracias a Dios, que en nuestros medios no ha habido ningún descenso. A ninguno todavía el Señor ha llamado a su presencia. Maravilloso es Dios, pero si no llamase por una razón o por otra, estamos preparados, estamos listos para ir al encuentro de nuestro Señor y Salvador. Eso es lo más importante. Amén. Pero mientras Dios tenga propósito con su vida y mi vida, aquí en la tierra, Él seguirá guardándonos y seguirá librándonos. Nosotros seguiremos siendo prudentes, haciendo las cosas como es necesario hacerlas. Amén. Gloria al Señor. Y esta es la razón por la cual vamos a dar dos cultos los domingos. Así es que nuestro hermano Ramiro, amén. Gloria al Señor, está dispuesto a llevarle el volante. Por favor, llénelo. Llénelo antes de salir en este día de este lugar. Gloria al Señor, para nosotros poder organizar todas las cosas que hay que organizar durante la semana para llevar a cabo los cultos del domingo. Haga que el trabajo sea más viable, más fácil para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Lo cual sentimos esa carga, hermano, de poder hacer las cosas de tal manera que todos nos podamos gozar en la presencia del Señor. Amén. Maravilloso Dios. Así que vamos a la palabra de nuestro Dios. Le voy a invitar a Lisbeth que me esté ayudando a traducir el mensaje. Gloria al Señor, aleluya, de el español al inglés para beneficio de aquellos que entienden mejor el inglés que el español. Amén. Y aquellos que no entienden nada de español, como muchos no entendemos nada de inglés o muy poco. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a pedirle a Lisbeth que nos esté traduciendo este mensaje. Amén. Y vamos a la Sagrada Escritura en el Libro de los Salmos, su capítulo 51, versículos 10 y 11. Let's open the Word of God in the book of Psalms, chapter 51, verses 10 through 11. Salmos 51, 10 y 11. Psalms 51, verses 10 and 11. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Amén. We read the Word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amén. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. En esta maravillosa hora estaremos hablando la palabra bajo el tema. Tonight we will be preaching the Word of God under the theme. Un corazón con necesidad de Dios. A heart in the need of the Lord. Un corazón con necesidad de Dios. A heart in the need of God. En esta maravillosa hora creo que habemos muchos aquí que necesitamos más y más de Dios. Tonight I believe there are many here who need a lot of the Lord. Dios creó al hombre. God created man. Con necesidad de él. With the need of him. La Escritura dice. The Word of God says. Que Dios venía al hombre. That God would come to man. Y hablaba con el hombre. And he would speak to him. Y estaba con el hombre. And he was with man. Eso lo da a conocer a nosotros. That lets us understand. Que el hombre tiene una dependencia de Dios. That the man has a dependencia de Dios. Que necesita de Dios. That we need God. Y Dios sabe la necesidad que el hombre tiene de él. And God knows the dependencia that man has of him. Dios como su creador. God as the creator. Conoce al hombre. Knows the man. Mejor que el hombre mismo. Better than man himself. Hay cosas de nosotros. There are many things about us. Que ni siquiera nosotros la entendemos. That we don't even understand. Pero Dios las sabe. But God knows them. Y él las entiende. And he understands. Aún aquellas cosas. Even those things. Que nosotros no entendemos. That we don't understand. Pero que si Dios entiende. But God does understand. Él está dispuesto. He is willing. A dárnosla a conocer. To show them to us. Y ayudarnos. And to help us. A cambiar lo que hay que cambiar. To change what we need to change. Con el propósito. With the purpose. Que usted y yo. That you and I. Podamos servir a Dios. Can serve God. De la manera que Él quiere. The way that He wants us to. David logró entender eso. David came to understand that. Y pudo decir. And he was able to say. Borda mis pecados. Clean my sins. Aún aquellos. Even those. Que me son ocultos. That I'm not aware of. In otras palabras. In other words. Si te he fallado. If I have failed you. Si eres obedecido a ti. If I have disobeyed you. Sin darme cuenta. Without understanding it. Tú lo sabes. You know it. Y de eso te pido. And from that I ask you. Que me perdones. Forgive me. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Sin is what separates man from God. Un hombre en pecado. A man in sin. No puede disfrutar. Cannot enjoy. De la compañía de Dios. The company of God. Puede gozar. They can enjoy. De la misericordia de Dios. Of the mercy of God. Porque Dios. Por su misericordia. Because God by his mercy. No consume al pecador. Does not kill the sinner. Sino que le da la oportunidad. But he gives him the opportunity. De que este pueda arrepentirse. For this to repent. Y así pueda disfrutar. De la compañía de Dios. The company of God. La necesidad de Dios. En la vida del hombre. Es tan importante. Es tan importante. Que el hombre sin Dios. Que el hombre sin Dios. Vaga de un lugar a otro. Goes one way and the other. Y trata de llenar ese vacío. And he tries to fill that void. Más sin embargo. However. Nada lo puede llenar. Nothing can fill that void. Es por eso que vemos al hombre. That is why we see the man. Refugiándose en tantas cosas. Trying to refuge himself in so many things. Buscando saciar el hambre que siente. Trying to fill that hunger he feels. Con las cosas de este mundo. With the things of this world. Pero tristemente. But sadly. Todo intento humano. Every human intent. Es fracasado. Es failed. Cuando el hombre. When man. No se acerca a Dios. Does not come close to God. Cuando el hombre no busca a Dios. When man does not search for God. Cuando el hombre no le pide a Dios. When man does not ask God. Que lo transforme. Que lo cambie. To transforme him. To change him. David pecó. David sinned. Y sintió el vacío de Dios en su vida. And he felt the void of God in his life. Y dice la palabra. The word of God says. Que él decía. That he would say. Fueron mis lágrimas. Mis pan de día y de noche. My tears were my bread day and night. El salmista usa este contraste de las lágrimas y el pan. The psalmist use this contract. As the tears in the bread. Las lágrimas nos hablan de dolor. Tears speak about pain. El pan no habla de saciar el hambre. Bread speaks about filling a hunger. Queriendo decir. Meaning. Que era tanto lo que él lloraba. That he cried so much. De día y de noche. Day and night. Que las lágrimas se convirtieron en su alimento. That his tears became his food. Porque cuando una persona. Because when a person. Está en un profundo dolor. Is in a deep pain. Pierde el apetito. He loses his appetite. Pierde el deseo de comer. He loses the desire to eat. Y no puede dejar de llorar. And he can't stop crying. Hay personas. There are people. Que dan la apariencia. That give the appearance. De llevar una vida normal. Of leading a normal life. Más sin embargo. However. En su soledad. In their solitude. Lloran. They cry. Se lamentan. They feel sad. De día. Day. Y de noche. And night. Porque el vacío está ahí. Because the void is there. Pero David reconoció. But David recognized. Que el vacío que había en su corazón. That the void that was in his heart. Solo Dios lo podía llenar. Only God could fill it. Solo Dios podía cambiar esa vida de tristeza. Only God could change that life of sadness. Porque una vida alejada de Dios. Because a life that is away from God. Es una vida sumergida en el dolor. Es una vida sumergida en el dolor. Es una vida sumergida en la angustia. Es una vida sumergida en angustia. Sumergida en la soledad. Submerged in loneliness. Y David clamó a Dios. And David cried out to the Lord. Y dice. Crea en mí, oh Dios. And he said. Create in me, oh God. Un corazón limpio. A clean heart. En otra palabra. En otras palabras. Tú eres el creador. You are the creator. Tú fuiste el que me hiciste. You created me. Tú fuiste el que me formaste. You formed me. Mi corazón. My heart. Está sucio. Está manchado. It's dirty. Está lleno de dolor. It's filled with pain. Pero tú puedes cambiar mi corazón. You can change my heart. Tú me puedes dar un corazón nuevo. You can give me a new heart. A lo mejor el dolor que tú sientes en tu corazón. Maybe the pain that you feel in your heart. Tú piensas que Dios no lo puede quitar. You believe the Lord cannot take it away. Pero te tengo buenas noticias. But I have good news for you tonight. Dios no solo tiene el poder de quitar el dolor de tu corazón. Because God not only has the power to take away that pain in your heart. He has the power. De darte un corazón nuevo. To give you a new heart. Porque Dios cambia órganos. Because God can change organs. Había un hermano. There was a brother. Que estaba enfermo del hígado. He was sick of his kidney. Y los médicos le dieron varios días de vida. And the doctors gave him a few days to live. Porque su hígado estaba dañado. Because his organ was damaged. Aquel creyente. That believer. Clamó a Dios. Cried out to God. Creyó en Dios. He believed in God. Y de pronto sintió la sensación de vomitar. And all of a sudden he felt the urge to vomit. Pasado un tiempo. Time passed. Vomitó. He vomited. Y en el vómito. And in his vomits. Se veían los fragmentos del hígado dañado. He could see the fragments of the damaged organ. Vomitó el hígado. He vomited his own organ. Hecho pedazos. In pieces. Rápido salieron con él para el médico. They took him to the hospital. Y dijeron. And they told the doctor. Vomitó el hígado. He vomited out his own organ. He's gonna die. Pero el hombre se sentía bien. But the man felt fine. El hombre no sentía dolor. He didn't feel any pain. El hombre seguía de pie. He was standing. Lo llevaron. Le hicieron estudios. They took him to the doctor. They made a study. Y para sorpresa de los médicos. And to the surprise of the doctor. Tenía un hígado nuevo. He had a new organ. Oh. Oh. Dios le cambió el hígado. God gave him a new organ. Oh, adorado. Un joven de la iglesia que pastoreamos en Navarrete. A young man of a church we pastored in Dominican Republic. Tenía su columna desviada. His back was not straight. Más de una pulgada salida de su sitio. It was more than an inch out of place. Ese hombre, este joven no se podía sentar. This man could not sit down. Mucho menos podía estar de pies. And he couldn't be standing either. En cualquier posición que estuviera sentía un fuerte dolor. In any position that he was in he felt a strong pain. Ese joven. This young man. Me mandó a buscar. He called me. Al pastor que por favor venga acá. Pastor, please come. Yo no era su pastor en ese momento. I wasn't his pastor in that moment. En la iglesia donde él se congregaba. In the church that he congregated in. Le prohibieron congregarse. They prohibited him to go to church. No porque fuera buen creyente. Not because he was a good Christian. Había hecho muchas cosas. He had done many things. Que crearon una situación difícil en la congregación. That created a difficult situation in the church. Y el pastor le dijo. And the pastor told him. Usted no se puede congregar aquí. You can't come here anymore. El hombre. El joven se apartó. The man. Slid back. Entendió. Que había fallado. That he had made a mistake. Y ahora quería reconciliarse con Dios. And now he wanted to reconcile with God. Quería volver a Dios. He wanted to come back to God. Pero no podía hacerlo en la iglesia donde él pertenecía antes. But he couldn't do it in the church that he once was a member of. Y nos mandó a buscar. And he called me. Me dijo pastor. He said pastor. Yo le suplico. I implore you. Que me permita sentarme así sea en la última banca de la iglesia. That you allow me to sit even if it's in the furthest place of the church. Tengo una condición. I have a condition. Que los médicos nada pueden hacer por mí. That the doctors can't help me at all. Porque si lo operaban. Porque si lo operaban. Podía quedar paralítico. He could be paralytic. Aparte que la operación. And the operation. Él no la podía pagar. He couldn't pay for it. Por lo tanto. Therefore. Le quedaba una sola salida. He only had one exit out of this solo. Only one path. Una sola puerta. Only one door. Él sabía cuál era el camino. He knew which path that was. Él sabía cuál era la salida. He knew which one was the exit. Él sabía cuál era la puerta. He knew which one was the door. Nuestro Dios. Our God. Nuestro Cristo. Our Christ. Aquel que para Él nada es imposible. For Him nothing is impossible. Aquel que dice que todos los pecados son perdonados. The one that says that all of our sins are forgiven. Para aquel que viene a Él. For the one that comes to Him. Aquel que no rechaza. The one that doesn't reject. Un corazón. A heart. Contricto y humillado. That is humiliated. Este joven me pidió. This young man asked me. Que se le permitiera. For him to be allowed. Visitar la iglesia. To visit the church. Yo le dije claro. I told him of course. Si necesita venimos por ti. If you need me to I'll pick you up. Él dijo pastor yo voy a llegar. He said pastor I'll get there. Aunque sea arrastrándome. Even if it's crawling. Voy a llegar. I'll get there. Cuando la persona sabe. When the person knows. Que necesita de Dios. That they need Christ. Nada lo detiene. Nothing stops them. Nada le estorba. Nothing obstructs them. Llega a la casa de Dios. They arrive to the house of God. Independientemente de lo que haya hecho. It doesn't matter what they've done. Independientemente de su condición física. It doesn't matter their physical condition. Sabe que solo Dios. They know that only God. Le puede ayudar. Can help them. Que solo Dios. That only God. Puede obrar. Can work in them. Ese joven empezó a asistir a la iglesia. This man started to congregate in our church. Como así lo pidió. As he asked. Se sentaba en la última banca. He would sit in the last bench of the church. Y allí estaba. And there he was. En medio del dolor. In the midst of the pain. Pero ahora clamaba a Dios. But now he would cry out to God. En momentos estaba sentado. In moments he was sitting down. En otros momentos se ponía de pie. In other moments he would stand up. Pero allí estaba. But he was there. Buscando a Dios. Looking for God. Clamando a Dios. Crying out to God. Un día. One day. La gloria de Dios llenó el lugar. The glory of God filled that place. La presencia de Dios nos cubrió. The presence of God covered us. La presencia de Dios empezó a bautizar al Señor con su Espíritu Santo. The Holy Ghost started baptizing. A sanar enfermos. Healing the sick. A uno lo sanó de la vista. From some he healed them from their sight. Una hermana que tenía 20 años usando lentes. A sister that had 20 years wearing eyeglasses. Los lentes que usaban eran fondo de botella. Her glasses were very thick. Son esos lentes que el ojo del lado del lente se ven pequeños. To the point where her eyes looked very small. It meant the very heavy prescription she had. When you would stand in front of her. And you looked at her face. Her eyes looked very tiny. That sister even wearing her eyeglasses. She had difficulty reading. But that day the Lord healed her. And the Lord told her. You're healed. You want to see if you're healed. Come. He called her to the altar. Take off your glasses. Read. And that sister. She started reading. She started crying. She said thank you Lord. Because he healed me. But one of those days. But one of those days. Of that revival. That was a week long. We would start the service. The service would end the following day. Because people didn't want to leave. La gloria de Dios estaba allí. The glory of God was there. La presencia de Dios estaba allí. The presence of God was there. Una de esos días. One of those days. Dios tomo una vida. God called the person. Salió corriendo hacia aquel joven. That person ran towards that man. Y le dio un manotazo en la espalda. And he hit his back. Oh, aleluya. Glory to God. Aquel joven de un salpo. That young man jumped in the air. Cañó de pie. And he fell on his feet. Y dijo. Pastor. And he said. Pastor. El Señor. The Lord. Me sanó. Healed me. Oh, aleluya. Adoro Dios. Oh, ho, ho. Oh, aleluya. El Señor. The Lord. Le puso. Gave him. Una columna. A new. Nueva. A new back. Él decía. Pastor. He said. Pastor. Look. Puedo bajar. I can bend over. Gloria a Dios. Oh. No tengo dolor. I don't have any pain. Estábamos construyendo. We were constructing. El centro de convenciones en República Dominicana. We were building the center of conventions in the Dominican Republic. Este joven. This young man. Por el gozo que sentía. Because of the joy he felt. Dijo. Yo quiero ir a ayudar en la construcción. He said. I want to go help in the construction. Fuimos un día. We went one day. Y se quedó allá. And he stayed over there. Trabajando en la obra. Working in the work of God. Construyendo. Building. Podía trabajar todo el día. He could work all day. Y no tenía dolor. And he felt no pain. En su casa. In his home. En la casa de sus padres. In his parents' home. Hizo un pozo muro. He built something. Un séptico. A septic. No hay tubería sanitaria allí. There is no sanitary tubes over there. Entonces la persona hace un hoyo en el patio de la casa. So people build a hole in the backyard. Lo llenan de piedra. They fill it with rocks. Y ahí lo construyen un pozo muro. And there they construct a latrine. Donde descarga el inodoro. Where they discharge the toilet. Y ese joven, él solo. And this young man by himself. Hizo aquel hoyo. He built that hole in the floor. Que tenía varios metros de profundidad. That was many meters deep. La familia estaba impactada. His family was impacted. Su madre llegó a la iglesia. His mother came to the church. Su hermana llegó a la iglesia. His sister went to the church. Agradecida dijeron, Dios es grande. Thankful they said, the Lord is big. Ellos sabían que este joven no podía estar ni siquiera sentado. They knew this young man couldn't even sit down. Su columna no resistía el peso de su propio cuerpo. His back couldn't resist the weight of his own body. Pero Dios lo sanó. But God heals him. Dios cambia. God changes. Dios transforma. God transforma. Pero Dios no solo sana el cuerpo. But God doesn't only heal the body. Él sana el corazón. He heals the heart. El salmista no está hablando. The psalmist isn't talking about. De un coágulo en el corazón. Of a damage in his heart. Él no está hablando. He's not speaking about. De que le hicieran un cateterismo. That they needed to do a cateterism. O sea, que le pongan una válvula en el corazón. To give him a new valve in his heart. Él está hablando de algo que los médicos no pueden ver. He's speaking about something doctors cannot see. Él está hablando de la maldad que se acumula en el corazón. He's speaking about the darkness that is accumulated in our heart. Cuando el hombre se aparta de Dios. When the man backslides from God. Las terapias humanas no pueden hacer nada. Human therapies cannot do anything for you. Los consejos humanos no pueden hacer nada. Therapies cannot do anything for you. La Biblia dice. The word of God said. Que engañoso y perverso. That the heart is perverse. Es el corazón. Es perverse. ¿Quién lo conocerá? Who will know it? Dios lo conoce. Only God knows. Dios sabe. God knows. Cuando nuestro corazón. When our hearts. Nos quiere engañar. Want to fool us. Pero cuando ponemos el corazón. Pero cuando ponemos el corazón. When we put our hearts. En las manos de Dios. In the hands of the Lord. Él lo limpia. He cleans our hearts. Si el corazón se endurece. If the heart becomes hard. Él lo ablanda. He makes it soft. Porque hay momentos. Because there are moments. Donde el corazón se endurece. When the heart becomes hard. Y el ser humano. And human beings. No quiere que le hablen de Dios. Don't want to be spoken about God. No quiere saber de Dios. They don't want to know about God. Pero Dios ablanda el corazón. A God can soften our hearts. El corazón de piedra. The heart of stone. Él lo vuelve. He turns it. Un corazón de carne. A heart of flesh. Un corazón que necesita a Dios. A heart that needs God. Un corazón que ama. A heart that loves. Un corazón que perdona. A heart that forgives. El psalmista le dice a Dios. The psalmist tells God. Dame un nuevo corazón. Give me a new heart. Este corazón que tengo. This heart that I have. Está lleno de dolor. Está lleno de dolor. Está lleno de pecado. Está lleno de pecado. Está lleno de angustia. Está lleno de angustia. Está lleno de angustia. Está lleno de angustia. Pero tú me lo puedes cambiar. But you can change it. Yo necesito un corazón nuevo. I need a new heart. Yo quiero un corazón diferente. I want a different heart. Un corazón que te ame. A heart that loves you. Un corazón que perdone. A heart that can forgive. Un corazón que ame al prójimo. A heart that loves their neighbor. Un corazón que ame tu voluntad. A heart that loves your will. Un corazón que ame tu propósito. A heart that loves your purpose. Eso hay que pedirlo. That's what we have to ask for. Hay personas que piden a Dios. There are people that ask God. Cosas materiales. For material things. Cosas perecederas. Things that become... Las cuales no pueden saciar al hombre. Things that cannot fulfill man. Lo que el hombre necesita. What the man needs. Es un corazón. Is a heart. Conforme. According. A Dios. To God. Dios había dicho de David. God has said about David. Que David era conforme al corazón de Dios. That David was according to the heart of the Lord. Y ese hombre. And that man. Que era conforme al corazón de Dios. That was according to the heart of the Lord. Por cuanto pecó. Since he sinned. Ahora está pidiendo. Now he's asking. Un corazón nuevo. For a new heart. Un corazón limpio. A heart that is clean. Un espíritu recto. A spirit that is wrecked. Él dice. He says. Pon en mí. Put in me. Un corazón. A heart. Limpio. Clean. Y un espíritu recto. And a spirit that is wrecked. Dentro de mí. Within me. El espíritu recto nos habla. A wrecked spirit talks about. De la disposición que tiene el hombre. The disposition man has. De obedecer a Dios. To obey the Lord. Por encima de todas las cosas. Above all things. Porque sabe. Because he knows. Que las cosas que se salen de la voluntad de Dios. That the things that are outside the will of God. No son buenas. Are not good. No convienen. They're not good for us. Y el espíritu recto. And a wrecked spirit. Lo hace actuar. Makes the man act. Con rectitud. With rectitud. Y con justicia. And with justice. La Biblia dice. The Bible says. Que vivamos en santidad y en justicia. That we need to live in holiness and in justice. Todos los días de nuestra vida. Every single day of our lives. No es cuestión de agradar a Dios un día. It's not about being according to God one day. O una semana. Or a week. Es todos los días. It is every single day. Para eso. For that. Dios tiene que hacer un cambio. God needs to make a change. Dios tiene que hacer una transformación. God needs to make a transformation. Pero es importante. But it is important. Que el corazón reconozca. For the heart to acknowledge. Que necesita de Dios. That it needs God. Hay un momento. There is a moment. Donde el ser humano. When the human being. Incluso los creyentes. Even Christians. Deberemos reconocer. We need to recognize. Que necesitamos de Dios. That we need God. Que tenemos hambre de Dios. That we have hunger of God. El Señor dijo. The Lord said. Bienaventurado. Bienaventurado. Beloved. Lo que tienen hambre y sed de justicia. Are the ones that have hunger of justice. Porque ellos serán saciados. Because they will be fulfilled. En esa maravillosa tarde. In this afternoon. Si tú necesitas de Dios. If you need God. Si tu corazón necesita de Dios. If your heart needs God. Él está aquí para saciar tu hambre. He is here to fulfill your hunger. Si necesita que Dios te cambie el corazón. If you need God to give you a new heart. Él es especialista. He is a specialist. Haciendo trasplante de corazón. Making heart transplants. Antes de que la ciencia. Before science. Pudiera hacer trasplante del corazón. Could do a heart transplant. Que hace varios días de eso. That it was only a couple days ago. Ya David. David. Pidió un trasplante del corazón. Had already asked for a heart transplant. Y Dios lo hizo. And God did it. Cuando Dios cambia el corazón. When God changes the heart. Se siente el gozo de la salvación. You feel the joy of salvation. En el versículo 12. Él dice. In verse 12. He says. Vuelveme el gozo de tu salvación. Give me the joy of salvation. Y Espíritu noble me sustente. And a noble spirit will sustain me. La salvación produce gozo. Salvation produces joy. Cuando el corazón es habitado por Dios. When the heart is inhabited by God. Se siente el gozo de la salvación. You can feel the joy of salvation. Y no necesitamos la cosa del mundo. And we don't need the worldly things. Porque Dios es suficiente. Because God is enough. En esta maravillosa hora. In this marvelous hour. Hacemos un llamado. We make a calling. El que necesite de Dios. Whoever needs of God. Aquí está. He's here. El Señor al cual tú necesitas. The Lord that you need is here. Si necesita una renovación. If you need to renew. Si necesita un cambio. If you need a change. El Señor está dispuesto a hacerlo. The Lord is willing to do it. Solamente tiene que decirle. You only need to tell him. Señor aquí estoy. Lord here I am. Cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Cambia mi vida. Change my life. Él te conoce. He knows you. Él sabe lo que tú necesitas. He knows what you need. Él te creo a su imagen. He created you to his image. Conforme a su semejanza. And according to his resemblance. Y está dispuesto. And he is willing. A repararte. To repair you. A cambiar en ti. To change in you. Lo que sea necesario. Whatever is necessary. Él. He. Te ama. Loves you. Quiere el cambio. Do you want that change? Aquí está el Señor. The Lord is here. Hay un espacio amplio. Todo el que desee pasar. There is a wide space up front. Whoever wants to pass. You can pass. You can pass. Si no has aceptado a Cristo como Salvador. If you haven't accepted Christ as your Savior. Y quiere entregarle tu corazón. And you want to give him your heart. Si estuviste en el Evangelio. Y te quieres reconciliar. If you are once in the gospel. And you want to reconcile with God. Si estás en el Evangelio. If you are in the gospel. Pero siente necesidad de Dios. But you feel that need for God. Aquí está. Here he is. Aquí está el Señor. He's here. No tengas temor. Don't be afraid. Acércate. Come. Vamos a orar todos. We're all going to pray. También invitamos aquellos que están a través de los medios. We also invite those who are through social media. El Señor quiere cambiarse. The Lord wants to change you. El Señor quiere transformar. The Lord wants to transform you. Él te creó a su imagen. He created you to his image. Conforme a su semejanza. And according to his resemblance. Para Dios nada es imposible. For God there is nothing impossible. Él no te rechaza. He doesn't reject you. Él no te humilla. He doesn't humiliate you. Él te restaura. He restores you. Él te cambia. He changes you. Él te da nueva vida. He gives you a new life. El lugar está abierto aún. The space is open. Whoever wants to pass. You can pass tonight. The Lord is here. He's willing to work in your life. Give him the opportunity. God bless the lives that are passing. There's space. There's room. Come to God tonight. Come to God tonight. He's here. Oh, hallelujah. Su Espíritu Santo está aquí. His Holy Spirit is here. Adora, alaba, bendice al Señor. Praise God tonight. Hallelujah. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Eso es. Hay vidas. Hay vidas que están pasando para reconciliación. Otras están pasando para fortaleza. Cual sea su necesidad, pase. Pase. Todos necesitamos de Dios. Las vidas siguen pasando, hermano. Hallelujah. Maravilloso es el Señor. Alaba y glorifique al Señor. Oh, hallelujah. Oh, grande, grande. Grande tú eres. Oh, hallelujah. Grande tú eres, mi Señor. Grande tú eres, mi Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a orar. Aquellos que han pasado por reconciliación, usted le va a decir al Señor cuál es su necesidad. Señor, usted necesita que Él entre a su corazón, que gobierne su vida. Abra su corazón y pídaselo. Dígale, Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Necesito que me cambies. Necesito que me cambies, Dios. Aleluya. Necesito. Necesito de ti en esta hora. Alabado sea tu nombre. Padre, aleluya, aleluya, aleluya. Levante su mano ahí. Levante su mano. Levante su mano. Crea, crea en esta hora. Aleluya. Si puede creer, si puede creer, Dios hace la obra. Dios no llega en vano. Él llega a tiempo. Aleluya. Él llega a tiempo. Maravilloso es Dios. Padre, mira las vidas que han pasado en esta hora. Como aquellos que a través de los medios están ahí humillados, Señor. Aquellos que se reconcilia contigo, Señor. Recibele en esta hora, Dios. Tú les amas. Tú entregaste su vida por ellos en la cruz. Señor, tú no rechazas, no desprecias un corazón constricto y humillado. Gracias, Señor, por las vidas que vienen a ti en esta hora. Restáurales, Señor. Renuévale, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, que sientan, sientan el perdón en lo más profundo de su corazón. Dios mío, Padre eterno. Aleluya, vuelvele el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Todo dardo de fuego del maligno. Lo hacemos inoperante. Todo pensamiento contrario. Lo hacemos inoperante por tu palabra. Tú eres un Dios perdonador. Un Dios restaurador. Tú no desprecias un corazón constricto y humillado. Señor, restaura en esta hora. Mira aquellos que han pasado para entregarse a ti, oh Dios. Señor, que en esta hora te confiesan como Señor y único Salvador. Escribe su nombre en el libro de la vida. Padre eterno, ayúdale a hacerte fiel todos los días de su vida. Señor, hasta que suene la trompeta o hasta que tú le llames a tu presencia. Señor, estas vidas están en tus manos. Padre eterno, no está la palabra en nuestra boca cuando ya tú la sabes, Dios mío. Ayúdale, ayúdale en tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, ha llegado a sus corazones y la han recibido. Han abierto el corazón a tu palabra y tú eres la palabra viva. Oh, Señor, mora en sus corazones. Mora en sus corazones. Habita en ellos. Dirige sus vidas. Espíritu Santo, séllale. Espíritu Santo, dirígele. Espíritu Santo, guíale. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias a mi Cristo. Aleluya. Gracias a mi Jesús. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Señor, limpio como el cristal dulce. Como la miel. En el corazón para adorarte. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor. Amén. Como el cristal dulce. Como la piel, un corazón que sea como el tuyo Señor, dame un nuevo corazón. El Señor te da un nuevo corazón en esta hora, aleluya, un nuevo corazón para adorarte, un nuevo corazón para servirle, aleluya. Dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirle. Dame un nuevo corazón Señor, limpio como el cristal. Dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, dime un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por estos días de gloria.